Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer un poquito de arduino usándolo, no sé mañana, si se me ocurre, ya veré, si vemos arduino blocks o no para hacerlo con bloques también, ¿vale? pero he preparado dos cositas con los que dice, profe, no prepara las clases, hombre, está aquí todo, ¿vale? si le queréis echar un vistazo pero también me gusta ser un poquito flexible, ¿sabes? o sea, ve un poco lo que nos gusta, lo que no nos gusta bien, me voy a ir a ejemplo, en basic, si voy a poner el digital red seria esto está bien hasta cierto punto ven, vamos a ver lo que hace el código este digital red seria, lee el puerto seria perdón, lee digital y lo mando al puerto seria me explico si queréis ver lo que es el circuito podéis entrar esto está muy bien, muy bien está muy bien de esto porque podéis ver el circuito que hay que montar y os explica todo, todo y lo que es necesario y aquí lo que han montado es un botón, ¿vale? entonces, vamos a analizar un poco, 5 voltios aquí, para sacar más ¿vale? lo de siempre ground al menos esto está muy bien ahora meto la corriente por aquí ¿vale? y aquí pongo una resistencia por si quede lo de corriente que se vaya esto lo puedo montar de varias maneras pero esto lo podemos hacer así en clase y ahora la corriente que pasa por aquí cuando yo pulso el botón pasa por aquí y va a ir al LED 2 digo al LED al pin 2 pues vamos a ver el programa a ver lo que hace y pushbutton 2 esto pushbutton se refiere al pin donde he puesto el botón si pongo el otro pin cambio el número aquí ya me vale para todo entonces lo primero que hago es inicializar el puerto seria que ahora veremos para qué sirve a 9600 va audio esto es la velocidad y el pin mode el modo del pin lo voy a poner a input porque va a recibir una entrada si recibe corriente es que se ha pulsado el botón y si no no en el book lo que hago es que el estado del botón es que haga una lectura digital del botón del pin 2 y lo imprimo ya está y me espera un segundo ¿vale? esto no funciona porque no tengo nada enchufado pero si pongo el monitor serial no puedo porque no tengo enchufado el barbino porque no lo tengo aquí ¿qué hago? ¿qué hago? pues ya que estamos esto lo vais a hacer ¿vale? sin ningún problema pero ahora lo que voy a hacer es aprovechar el tinkercad y voy a ver si lo puedo simular ¿vale? que va a quedar mucho que no puedo hacerlo de una manera o de otra es que no no tengo problema clases vamos a ver los x-men actividades nueva actividad voy a darle física que se sepa que esto lo hemos hecho en circuito ¿vale? crear actividad esto es muy grande venga crear un diseño circuito y me voy a copiar digo tal cual tengo aquí el arduino la protoboard el botón el pulsador aquí ¿no? está puesto más o menos esto lo han puesto aquí al ladito y de lado que a lo mejor me viene mejor ¿no? por aprender a ver ¿lo puedo girar? ¡oh! es chulo mira, mira venga vamos a hacerlo como está aquí mira lo que hemos hecho es el 5 voltios al más 5 voltios aquí y lo voy a poner rojo ¿qué más? tierna aquí al menos se lo he puesto así y lo voy a poner negro luego una resistencia una resistencia aquí le voy a poner de valor si me deja es que tengo que darle fuera y dentro para que me salga aquí pues sigue aquí que no 500 muy bien ahora el positivo aquí en rojo ya llega corriente al botón ¿vale? y si sobra algo de corriente se gasta aquí va por la resistencia y va a tierra que es el menos pero si te has equivocado ¿dónde me he equivocado? aquí que no se sabe nada ¿vale? ahora y luego la señal los botones van este está conectado con este y esta conecta entonces la señal va a salir de aquí no de aquí cuidado de aquí pin al 2 hemos dicho ¿no? y este le voy a poner verde por cambiar por decir aquí va la señal ¿vale? ya está el montaje hecho no se tarda tanto venga ¿qué más? hacemos ahora el código venga aquí no 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 quiero yo venga no vamos a hacerlo con bloques a mí no me gusta pero entiendo que a lo mejor a alguien le gustan mal los bloques entonces a mí no me importa pero esto no tiene puerto a serie tampoco a ver esto no tiene aquí ah mira si tiene leer de la serie salida a ver si escribe en el puerto a serie no sé cómo ver puerto a serie aquí pero bueno configurar configurar tipo de pantalla establear posición aquí está el primer monitor de serie ah mira pues puedo hacerlo que bien entonces el código creo que lo hay creo una variable botón state botón state le voy a llamar estado botón definir estado botón en leer pin digital 2 bien y ahora leer el pin digital el 2 porque el que he puesto aquí vale y ahora lo imprimo en el puerto a serie cool vamos a ver imprimir el monitor de serie donde está el estado del botón y me espera un segundo control vale y donde me dio el puerto a serie que no sé hacerlo lo miro y lo busco si es que no hay más cuestión de voluntad a ver que aquí me explica ay tengo una actividad y todo qué cosa más chula mire ha puesto un botón también y aquí muy bien a ver vale ya eso lo he hecho y ahora esto está muy bien me lo explica pero donde lo veo si pero yo quiero ver puerto a serie sí el de pube así que está muy bien quiero ver el puerto a serie quiero ver puerto a serie aquí está monitor en serie vale me voy al mío tiene el código aquí está monitor en serie 0, 0, 0 lo dejo pulsado 1, 1 ahí o no sale el 1 aquí se lo dejo pulsado 1, 1 lo hace cada segundo suelto 0, 0 1 pues esto mismo vais a hacer con este código vale y ya está 1 hecho